Mi nombre es Sergio Díaz y soy el diseñador y supervisor de sonido de la película Roma. Yo estaba hace unos días revisando un poco todo el trabajo que has hecho y tratándolo de poner en palabras que cualquier persona estuviera, que lo leyera, los pudiera entender. Y lo más cercano que se me ocurrió es que de pronto pensé que eras una especie como de mago o hechicero que se llevó la tarea de invocar pocos sonidos que ya no existen en esta ciudad. Y que tenías que estar, escarbar en la memoria de un personaje como Alfonso Cuarón para adivinar un poco lo que él había escuchado hace muchos años atrás. Me gustaría, lo primero que me gustaría que me dijeras es, ¿cómo llegas al proyecto? En marzo del 2016 estaba en una ceremonia, estaba nominado para otro proyecto y en un momento me susurran al oído y me dicen, estás en un proyecto muy importante pero todavía no lo sabes. Y volteo y era el productor, Nicolás Celis. Pasaron unos cuantos meses y me confirmó a través de cartas de confidencialidad y demás el proyecto en el que estaba involucrándome y pues me dio muchísimo gusto saber que iba a ser parte del proyecto de Roma. Creo que fuiste uno de los primeros que empezó a saber por dónde iba a ir la historia porque tu trabajo tenía que ser bastante previo a todo lo demás, que era buscar estos sonidos. ¿Cuándo empezaste a trabajar en la película? En cuanto firmé las cartas, lo único que sabía es que iba a ser una película en un periodo específico, 1970, 1971 y nada más. Entonces me di a la tarea de investigar, hacer mi propia investigación y comenzar a recolectar sonidos del periodo. Para esa época yo era muy niño y me movía en distintas ciudades de la ciudad donde podría recolectar principalmente ambientes, que esa era mi principal preocupación porque había una cacofonía muy particular en los 70s, a diferencia de hoy día, que es muy industrial al día de hoy. En aquella época había menos autos, había muchos árboles y por lo tanto había más naturaleza y más aves. Entonces fue un reto y empecé desde julio. ¿Dónde empezó tu investigación? Empecé a moverme a lugares como Puebla, como Hidalgo, como ciudades de alguna forma anodinas en donde podría capturar estos elementos. Solo por tener capas de sonido, porque no sabía por dónde iba la película. Pero cuando empieza el rodaje me sumo al equipo y empiezo a recibir más información e indicaciones muy precisas de Alfonso, que es lo que quería. Entonces a partir de ese momento yo sabía que necesitábamos tener este peso específico de la ciudad y construir básicamente la base. Y se nos ocurrió grabar un 25 de diciembre del 2016, desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde en cuatro puntos de la ciudad. En el norte, en el sur, Coyoacán, y dos en el centro. Durante todo ese periodo levantamos muchísimos sonidos, pero solamente tener esta sensación sonora y en edición de sonido empezamos a hacer y construir diferentes capas para posteriormente poder agregar e ir sumando elementos más específicos, como los sonidos de los autos que quería Alfonso, que fueran muy particulares. Grabamos más de 150 autos de forma individual en distintas velocidades para poder jugar y armar todo lo que sucedía afuera de la casa, en las intersecciones de las avenidas. Vamos, tener esta pureza y realidad de lo que vivía Alfonso, lo que pasaba en la memoria de Alfonso. Más o menos, digo, hablaste de autos, ¿no? Pero más o menos cuántos sonidos habrán grabado a lo largo de este proceso, que duró más o menos dos años, tengo entendido. Sí, sí, duró casi 18 meses. Fue mi proceso de edición, preparación para llegar a la sala Dolby, porque desde un principio supimos que la película iba a ser mezclada con la más alta tecnología, que es Dolby Atmos. Entonces, para poder tener todo eso muy preparado, teníamos que tener todos los elementos por separado. Todos y cada uno de ellos. Y el proceso fue muy quirúrgico y con muchísimas opciones para Alfonso. Siempre tuvimos esta opción de poderle facilitar y que nos fuera retroalimentando conforme va el periodo de edición de imagen. Al mismo tiempo íbamos también trabajando en edición de sonido. Y él nos iba dando qué me gusta, qué no me gusta, cambiemos esto, no sé, miles, miles, miles de indicaciones nos iba dando. Y la verdad es que el tiempo que se le invirtió es lo más valioso para haber logrado la excelencia que él andaba buscando. ¿Tu cabeza cómo suena el México de los 70? Es muy orgánico, tiene una viveza y una pureza, que lograr mover todo ese espacio sonoro y toda esa cacofonía que había en esos momentos, porque no nada más eran de lo que sucedía en las calles. Teníamos muchísimos vendedores y muchísimos oficios que todavía al día algunos siguen vigentes. Pero para mí es muy orgánico ese sonido, si es el término que se le podría dar en los 70's. Al día de hoy es muy industrial, muy ruidoso. ¿Cómo definirás un poco tu propia profesión? Y con mucho, pues con mucho amor y con mucha dedicación hacia los elementos sonoros. Porque recuerdo que desde que era yo muy niño me gustaba el sonido y mi etapa en el universo sonoro empezó como DJ. Entonces trabajé durante 13, 15 años como DJ y luego me sumo a la parte cinematográfica y estos mundos y estos universos conviven. Entonces no es ajeno, desde que era muy niño lo traigo y poderlo interpretar y ahora en películas, para mí es muy gratificante y muy afortunado estar dentro de este medio haciendo lo que más me gusta. Me mencionabas algunos oficios, digo, hay un par de doblis que vemos a lo largo de la calle donde se ve el tipo que vende los periódicos, el tipo que vende las paletas. De todos estos elementos que sonoros que están dentro de la película, ¿cuáles fueron los que tuviste que recrear porque ya no existen dentro de la Ciudad de México? Pues sí, hay uno en particular que es el sonido de los camotes, que a la fecha lo seguimos oyendo, pero el silbato o el pitido que emite el carrito, hoy en día es un carro más grande y el sonido es más grave. En aquella época los carritos eran muy chiquititos y el pitido era muy agudo. Entonces, haber hecho eso, conseguimos un carro y con elementos nuevos, truqueamos dentro de la plataforma de edición y logramos tener esas capas iguales. Los vendedores de, por ejemplo, afuera del cine del Metropolitan, ahí hay una cacofonía espectacular, es como un mantra donde todo mundo está hablando al mismo tiempo y está el vendedor de los carritos motorizados, el de los merengues, el de la calaverita, el de las pepitas aquí abajo, el viene, viene, que está atrás de nosotros. Bueno, hay una burbuja de elementos que toda esa secuencia se tuvo que recrear porque Alfonso fue muy preciso en esa en particular, quería que el sonido se desdoblara y para poder lograr o interpretar lo que él quería era tener todos los elementos por separado para poder decidir quién entra primero, luego quién sale. Era como una especie de ballet de sonidos en donde lo único que te hacían era abrazarte y es lo que pretendíamos en cada secuencia. ¿Cómo fueron esas sesiones? Cuéntanos un poquito. Porque cuando lo dices así de pronto parece que es muy sencillo, ¿no? Pero supongo que solo para hacer esa escena, ¿cuánto tiempo dedicaste? Mucho tiempo. Para esa escena, en edición estuvimos trabajando más de 10 meses y durante esos 10 meses estuvimos seleccionando distintas escenas que necesitábamos llamar a todos los personajes que tú veías a cuadro al estudio para que ellos reprodujeran lo mismo que habían dicho en escena porque era la única forma de tenerlos por separado. Después nos metimos a un estudio de regrabación y con todos los que ves en imagen los regrabamos durante tres días y después el proceso de edición para saber cómo iban a convivir. Porque no nada más es lo que estás viendo en imagen. Todo lo que sucede fuera de imagen, ese fue uno de los retos también, mantener esta continuidad por el tipo de rodaje. Conforme la cámara panea, cada vez descubres sonidos nuevos y también tienes esta sensación de cómo se están alejando los otros sonidos. Entonces tener esta continuidad fuera de cuadro, izquierda, derecha, atrás, arriba, independientemente de lo que estabas viendo en imagen, será algo muy bonito de construir. ¿Y antes te habías trabajado con el sonido Atmos? Esta fue mi primera experiencia. ¿Y qué tal? Y estuvo extraordinario, extraordinario. Y lo supe desde el primer día, eso me lo dijo Alfonso Claro, vamos a mezclar en esta plataforma, ¿ok? Y el mixer se llama Skip Lipsey y Craig Hannigan, quienes son unos monstruos, dominan muy bien el asunto. Y durante el proceso de edición, ya muy avanzados, yo les pedía que por favor revisaran mis sesiones para saber si estábamos completamente cubiertos para las necesidades de la mezcla. Y cuál fue mi sorpresa, que quedaron impactados de la cantidad de elementos que estaban jugando al mismo tiempo y cómo convivían entre sí. Entonces la magia de un diseñador de sonido es esa, recolectar, editar y con esa construcción sonora transmitir sentimientos hacia la audiencia. Y quedaron ellos muy convencidos y muy contentos y por supuesto hubo notas, hubo intercambios, pero en términos generales fue un gran trabajo y con una precisión de todos. Hace una audioteca de la nada. ¿Cuántos, no sé, estoy pensando como en gigas o en teras de audios generaste? Tengo un playlist que abarca 20 teras, entonces, y todos están por categorías, porque la película tiene diferentes mundos, el mundo de la Ciudad de México, el mundo de los hospitales, el mundo de Ciudad Neza, el mundo de la playa, el halconazo. Todos ellos tenían que tener una calificación muy precisa porque sabíamos que durante el proceso de mezcla Alfonso podría requerir alguna otra cosa y mientras eso pasaba yo tenía ahí al lado de él elementos y en México estaban trabajando conmigo otros editores para cualquier cosa adicional que se requeriera lo pudiéramos tener inmediatamente a través de mi servidor porque la mezcla final se hizo en Europa, no se hizo en México. No, no, dime, dime. Entonces, una vez que yo me tuve que mover a Inglaterra, tenía la necesidad de que alguien estuviera aquí en México y que me estuvieran soportando con cosas específicas que se requerían para Alfonso. ¿Cuántas personas trabajaron además de ti en este proyecto? En total fuimos como 45 o 50 editores, entre mexicanos, la gran parte, y después se sumaron otros durante la mezcla de Nueva York y Vancouver. Un pequeño ejército estaba un poco bajo tus órdenes. De alguna forma. Oye, uno de los ambientes que más me gusta dentro de la película es el del mar, ese sonido envolvente que, pues bueno, ¿a quién no le gusta el sonido del mar? Exacto. Pero el mar suena diferente en un lado y en otro, ¿no? Sí. ¿Ahí cuál fue el reto? Ahí el reto era separar los diálogos y el sonido del mar, porque era una secuencia en donde todo el mar y toda la sensación que iba a haber un peligro estaba sucediendo del lado derecho y los diálogos estaban ocurriendo del lado izquierdo, mientras había viento arriba de nosotros. Entonces, tener todos estos elementos por separado e ir construyendo este peligro mientras Cleo caminaba hacia el mar, fueron construidos con múltiples capas de sonido y con ciertas frecuencias que te daban cierto vértigo. Y ese toque final se lo dimos ya justo en la mezcla. El trabajo es como ya lo dijiste, es meticuloso. ¿Alguna vez antes habías tenido tanta oportunidad de trabajar en estas condiciones? Sí. Ya había tenido la oportunidad de trabajar con Guillermo del Toro y con Alejandro González, con varios, con un amat escalante. Y siempre he tenido esta filosofía de trabajo en donde quiero dar lo mejor de mí en el proyecto en el que esté involucrado. Porque creo que nosotros en algún momento vamos a estar en alguna otra dimensión y las películas van a perdurar para siempre. Entonces, tiene que haber un sello, tiene que haber algo distintivo de lo que tú haces. Y lo que yo hago es eso, poner el mayor amor posible y toda mi pasión a ese proyecto en particular. Y en este caso fue Roma. Vendrán otros y no quitaré esa filosofía de vida que tengo. La memoria auditiva es poderosa, te evoca un montón de cosas y sentimientos, como ya lo mencionabas. Pero, ¿cómo fue trabajar, un poco meterse a la cabeza de una persona que recordaba sonidos, pero que tú no podías escuchar? Sí. Fue de los retos más grandes a los que me he enfrentado a mi vida. Entrar a las memorias de Alfonso Cuarón, porque lo que para mí podría suceder de forma natural y que me gustara, podría ser que para él no. Y no porque estuviera mal, simplemente porque tenía una remembranza muy particular. Y es por eso que teníamos múltiples opciones para que él pudiera decidir o hacer las combinaciones que necesitábamos. Y eso sucedió en cada fragmento de la película. No hubo uno solo donde Alfonso lo dejara pasar. Todo lo que se seleccionó ahí fue porque él dijo, está ok, está ok, está ok, este no, este sí. Y lo que me ha sorprendido, después de la proyección en Venecia, la cantidad de elogios que empezaron a suceder y hablarse al respecto del sonido. Porque creo que la gente conectó, y conectó muy bien por la cabeza de cada quien. Y para mí es una película que ha trascendido. Yo jamás imaginé que fuera a tener este impacto y mucho menos en la disciplina en la que yo me desarrollo. Y eso me ha, pues me siento muy orgulloso de que haya sucedido así porque es una película muy humana y no nada más es local, mexicana. Es una película muy universal. Y el contacto es con toda la humanidad. Entonces, creo que el tener ese nivel y esa exigencia que demandaba Alfonso nos permitió llegar a ese punto. La película, yo me tocó verla, ¿no? En una sala con este sonido, 7.1 Atmos. Se convierte en una cosa completamente diferente que verla en tu casa, en una televisión. Porque más allá de ir a ver una película, lo que estás experimentando es eso, ¿no? Justo una experiencia envolvente que el sonido te mete adentro de la historia de estos personajes. Y eso sea, yo creo que esas son las cosas que más se elogian de la película. Lo que me gustaría preguntarte es ¿cómo fue trabajar con todo este grupo de personas? Como ya lo decías, en su mayoría mexicanos que de alguna manera ahora todos ellos también están compitiendo por este premio Oscar por el que estás nominado. ¿Y cómo te hace sentir eso? Me hace sentir muy contento porque somos un equipo de colaboradores mexicanos que nos planteamos una meta y un objetivo que era llevar esto con la mayor calidad posible. Y no fue fácil. Ahorita lo puedo decir con toda tranquilidad, pero no fue fácil. Y lo más importante es que ver la película en el cine es una experiencia cualquiera. Ir al cine, ver la película ahí. Pero tener esa experiencia sonora es muy, muy, muy enriquecedora. Pero al mismo tiempo he recibido comentarios de gente que la ha vido en su casa, en la televisión y sin embargo también transmite y transmite muchísimo porque cada cosa tiene una perspectiva muy puntual dentro de la imagen. Nada está sucediendo de forma fortuita. Todo se hizo exprofeso y con una intención que era tocar, tocar a la audiencia. El Oscar es definitivamente uno de los premios más reconocidos en todo el mundo, pero tienes otra nominación que es por el sindicato justo de Estados Unidos que de alguna manera son tus pares y ellos son los que te nominan. ¿Cómo te hace sentir este reconocimiento ya? Muy elogiado y muy agradecido con la vida antes que nada por tanto amor que nos ha rodeado y estar al lado de colegas que son de Los Ángeles, la meca de toda esta industria del cine y estar conviviendo con ellos más allá de la competencia, esta convivencia y esta cercanía con ellos pues me da mucha alegría, me da mucha alegría y me permite tener otras ventanas de exploración. Y no nada más a mí, sino a todos mis colegas y a toda nuestra comunidad mexicana en esta disciplina, tenemos esa oportunidad de ¡órale! Se abrieron otras ventanas, aprovechemos la oportunidad y sigamos para adelante. ¿Desde cuándo eres miembro de este gremio? Después de que conocí a Skip y a Craig, cuando terminamos el proceso, ellos mismos me dijeron que yo debería estar adentro de ese gremio. Mandaron unas cartas y me aceptaron hace dos, tres meses. Entonces, soy muy nuevo. ¿Cómo has vivido este proceso del Oscar? Que como ya lo decías, te traen de un lado a otro. Maravillado, maravillado, porque sí es toda una aventura y es todo un viaje y simplemente lo estoy abrazando y lo estoy disfrutando muchísimo. No sé qué vaya a pasar el día 24, pero por lo pronto, lo que me toca hoy, lo estoy abrazando y disfrutando mucho con todos mis colegas y los que estuvimos involucrados. Este fin de semana es la premiación importante también. ¿Qué esperas de este fin de semana? Ganar. Ganar y compartirlo con todos mis colaboradores a quien les aprecio y les estaré agradecidos eternamente y con México, por supuesto, que lo llevo en mi corazón. Estacional. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Julio. Un placer. Un placer. Un placer. Un placer. Un placer. Un placer. Gracias por ver el video.